Baby, si tu supieras todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, pero primero te voy a hablar claro. No tengo casa frente al mar, ni un llave de un mío, no tengo una más cerca, ni una mansión. No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero, pero yo sigo invitando. Esta noche vamos a rogar, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo va a tener, yo quiero estar contigo, pero nada malo es pasarla bien. Baby, ganó sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero eres mi candidata, trata de la barata, si no hay pa' bondella pedimos el ati. Si te gustan, dile, de aquí no hay nacaril, pero hay suficiente pa' que vacile. No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles, y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rogar, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo va a tener, yo quiero estar contigo, no hay nada malo es pasarla bien. No importa que la gente sepa, que soy del barrio, de al lado tuyo yo me siento, como un millonario, recibe la palabra pobre, un diccionario, pero me tiene que atocar, dale como soy. Aprovecha el bomb, yo hoy si que estoy bien dulzón, métele esa samba, batería y reggaeton, siete días de reventón, aunque tenga que ponerme el mismo Mahon y los mismos zapatos. Si es contigo lleno el contrato, no te voy a dar malo raro, pídele algo al tender que si no alcanza, por ti yo me quedo lavando platos. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero un bacaltín, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rogar, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material, yo quiero estar contigo, no hay nada malo es pasarla bien. Que si no llegaste en una home, pero te estás vacilando el somer, seguimos el bacilo. Si no entraste al VIP, pero como quiere eres feliz, seguimos el bacilo. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener sexo, seguimos el bacilo. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaeton, seguimos el bacilo. Seguimos el bacilo, seguimos el bacilo, seguimos el bacilo. La factoría del club, este y te consario, por primera vez, este y te consario. Sabes, la melodía perfecta. Si no es así, yo pegui. ¿Tú a quién? El más que escribe. Eddie Ávila, este y el. Suena, 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 oye. Es combinación, es de D, con Zion, Mr. G. Amor de Paul, amor sincero. Y pronto usa el diario.